Bienvenido y gracias por acercarte a los colegios. Gracias, Seba, por la invitación y la verdad que es un verdadero placer participar del programa. El gusto es nuestro y valoramos el esfuerzo porque hay que venir desde Freire, Acuerdo Capital, tan seguido. Sé que tus obligaciones también así lo dicen, pero, Hércoli, me gustaría comenzar desde la góndola al tambo, es decir, por lo primero que percibimos los consumidores y lo que es hoy la preocupación por la inflación de los alimentos. En ese sentido, ¿qué puede pasar con el precio de los lácteos en el corto plazo? Bueno, a ver, en primer lugar no tenemos que dejar de mencionar el contexto macro en el que está inserto nuestro sector, en el cual no es ajeno, en donde los precios en realidad son una consecuencia de estos desequilibrios macroeconómicos y no la causa, como por ahí se quiere abordar el problema de controlar los precios para parar la inflación, y en realidad es muy difícil poder controlar los precios a la salida de fábrica, en este caso, cuando los costos aumentan todos los días. Con lo cual, lo que estoy diciendo, que el problema de los precios en realidad tiene mucho más que ver con desequilibrios macroeconómicos. No obstante, yendo ya a lo que es específicamente nuestro sector, si bien el sector son varios eslabones que componen la cadena, pero hay dos que son fundamentales que tienen que ver con la producción primaria y la industria. La producción primaria, el principal costo para producir leche, la leche se produce en tierras que compiten en su uso con otras actividades, como es la agricultura, pero además de eso, el principal costo para producir leche es el alimento del ganado, básicamente los granos, con lo cual el 40% más o menos del costo tiene que ver con el precio de los granos. Los cuales, perdón, que haga una pausa ahí, los comoditas han tenido una suba fuerte a partir del conflicto entre Rusia y Ucrania. Ahí va a ir, eso, digamos, un proceso que tiene que ver con fuertes aumentos del precio internacional que tiene un impacto sobre toda la cadena. Por otro lado, como decía al principio, hay una serie de aspectos que impactan en la producción, tanto primaria como en la industria. Cómo tiene que ver el combustible, cómo tiene que ver la mano de obra, donde es lógico que en un proceso inflacionario los salarios mínimamente tienen que actualizarse a la par de la inflación. Si queremos que realmente el mercado interno sea motor, tiene que haber un buen consumo y para que haya buen consumo tiene que haber buenos salarios. Pero yo quiero destacar un dato que me parece que es relevante a la hora de ver qué pasa con los precios. Desde que se implementó este sistema de precios cuidados con la llegada de este nuevo gobierno en diciembre del 2019, en donde han transcurrido distintos programas, precios máximos, precios de cercanía, precios cuidados y demás, y nosotros vemos cuánto han aumentado los precios a nivel de consumidor, los mismos datos que publica el INDEC todos los meses, y esos mismos precios de los productos lácteos, viste que el INDEC publica lácteos y huevos. Así es. Entonces, separar lo que es huevos porque tuvieron un comportamiento distinto, si no la participación es menor. Pero si nosotros comparamos cuánto aumentaron los lácteos a salida de fábrica versus cuánto está pagando ese consumidor en ese periodo de diciembre del 2019 hasta abril del 2022, la diferencia es que a salida de fábrica aumentaron el 36% menos que lo que paga el consumidor. Con lo cual, lo que quiero decir... ¿Por qué se produce eso? Para que entienda el consumidor final que nos está viendo. A ver, se produce fundamentalmente porque cuando hay ese tipo de intervenciones, se termina distorsionando todo. Entonces, ese esfuerzo que se hace desde la producción para poder llegar con un producto más competitivo al consumidor, no se está viendo porque precisamente el consumidor le aumentó 36% más de lo que aumentó salida de fábrica. Con lo cual, demuestra una vez más que cuando se aplican estas políticas como tantas veces ha pasado, los resultados no pueden ser distintos a los que fueron siempre. Claramente, si no se encaran aquellas cuestiones de fondo que son las que generan los desequilibrios de los precios. Bueno, me gustaría que analices con nosotros, es un gráfico de la Fundación FADA, de hecho lo charlamos años pasados, donde pone en evidencia un poco lo que mencionaba Hércoles, descompone el precio final de la leche para tomar un precio, ejemplo nada más, podemos decir unos 100 pesos del sachet, bueno, 35 corresponden al tambo, 32 a la industria, 7% al comercio y 26% al impuesto, que es básicamente uno de cada 4 pesos es parte de lo que es impuestos y correspondería al precio final de la leche. ¿Hay alguna observación, alguna análisis particular sobre esto? No, no, al contrario, creo que es un trabajo muy bien hecho por parte de FADA que permite de una manera simple ver no solamente con la leche, sino con el resto de los alimentos, de cómo termina impactando, digamos, al consumidor. Yo no sé si este cálculo está hecho sobre el valor final del producto o a salida de fábrica. Es sobre el valor final del producto. Incluso la participación de los impuestos en la leche, en este caso en la leche fluida, es un poco menor, pero cuando medimos en el mix de productos lácteos, hablamos de yogur, de queso y demás, la parte de impuestos equivale a más del 40%, o sea, ya sean municipales, provinciales o nacionales. Podemos decir casi la mitad. Solamente tenemos de IVA el 21%, cosa que en este caso la leche no tiene el IVA, esta leche está exenta de IVA. Ahora, Hércole, quería llevarte, porque hablamos de la góndola, pero explicabas un poco todas las cuestiones y variables que son la causa de lo que vemos en precios de los alimentos, y particularmente estamos hablando de los productos lácteos. En ese sentido has participado también de Todo Láctea 2022 y en un panel donde básicamente referenciaste algunos riesgos y oportunidades para la industria lechera. Dado que estamos en televisión, te pido que seas breve y me indiques tres viñetas de cada uno, lo más importante. Sí, a ver, más allá de la tragedia humanitaria que significa una guerra, desde el punto de vista de oportunidades comerciales para Argentina, esta es una gran oportunidad. Por otro lado, cuando uno observa lo que pasa en el mundo con la producción de leche y la demanda, vemos que en periodos largos de tiempo, esa curva se separa, la demanda crece más que la producción. Y esa mayor demanda que se da a nivel global, la van a poder proveer a aquellos países que estén en condiciones de producir a bajo costo, llámese Oceanía, Australia y Nueva Zelandia, con lo cual ya están prácticamente en el techo de su producción, les es prácticamente imposible, y el resto es sur de Brasil, Uruguay y Argentina. Uruguay prácticamente el potencial que tiene ya está muy cerca del techo, y sur de Brasil y Argentina parecen con grandes posibilidades de poder abastecer esa mayor demanda. El tema es que, lamentablemente, como tantas otras cosas, seguimos en un país con muchas indefiniciones, en un país en donde la previsibilidad es un elemento escaso, en donde claramente lo que otros países lo están viendo como una oportunidad, nosotros estamos, y lo hemos escuchado de varios funcionarios del gobierno, diciendo que es un problema para Argentina que es un productor de alimentos, cuando en realidad todos los países que producen alimentos lo ven como una oportunidad. Entonces, me parece que tenemos que trabajar, ya sea en este caso específico en nuestro sector, pero el ejemplo es válido para la que nos pasa como país, en la necesidad de ponernos a construir consensos. Creo que una de las principales causas de los grandes desencuentros que tenemos como país es que estamos demasiado aferrados a las ideologías, a los dogmas, y hemos dejado de lado el sentido común. Cada uno puede tener su ideología, que es respetable, puede ser más de izquierda, más derecha, más del centro, pero hay cosas que el mundo ya las resolvió, y las resolvió de manera pragmática. Entonces, creo que debemos dejar esos dogmas de lados, ponernos a construir consensos, y que esos consensos estén más allá de un cambio de gobierno, que perduren lo que puede ser un solo gobierno. Y en ese sentido, creo que todo lo que es el complejo agroalimentario tiene enormes oportunidades. Simplemente nos debemos poner de acuerdo. ¿Qué modelo de país queremos? No podemos estar en un país donde en un mismo día se anuncien tres veces medidas que van en distinta dirección. Entonces, en la medida que logremos construir consensos y logremos previsibilidad, yo no tengo dudas que este país tiene un futuro enorme. Pero ese compromiso no es solamente por parte de quienes nos gobiernan, que de hecho tienen la principal responsabilidad, sino de cada uno de los actores que formamos parte de todo el entramado productivo, y pensar en el país que queremos, y en el país que realmente le debemos a las generaciones futuras. Excelente. Te adelantaste a dos preguntas que iba a hacer, que tienen que ver justamente con el análisis de la coyuntura del país. Ahí vos marcabas la necesidad de encontrar consensos, abandonar estos dogmas, estas creencias, apelar al sentido común, que es algo que se ha perdido. Pero para pasar en limpio y cerrar con la industria láctea, y luego voy a tu faceta política, ¿qué reclamo es el más importante hoy el de la industria? Más allá del consenso y la previsibilidad. ¿Hay alguna medida puntual, algo que ustedes necesiten en este momento? Sí. A ver, básicamente ordenar la macroeconomía. Pero yo digo, hoy el problema de la Argentina dejó de ser económico, hoy claramente es un problema político. Si hoy vos traés al mejor equipo económico del mundo, lo pones a gestionar nuestro país, fracasa. Fracasa porque no hay un marco político capaz de producir los cambios estructurales que necesita nuestro país para ordenar la macroeconomía. Nosotros desde el sector productivo, el sector industrial, como sector lácteo, lo que pedimos por favor al gobierno, primero que ordenen sus cuestiones internas, que se tenga un plan, que se comunique el plan y que todos trabajemos para que ese plan sea exitoso. En la medida que eso no exista, y estamos manejando 200 kilómetros por hora con los joven dados. Bien, ¿y cómo harías para equilibrar, vos decías, las oportunidades que ofrece hoy el contexto internacional, que puede ser un mercado que podría ser abastecido a través de la industria argentina, pero también que no se disparen los precios, ese equilibrio entre lo que es mercado externo e interno? Bueno, mira, mucho se ha hablado en los últimos años de la mesa de los argentinos. Vos sabés, Eva, que yo mi actividad empresaria lo hice prácticamente, o sea, vengo del sistema cooperativo. Así es. Con lo cual, no me vengan a correr por izquierda, digo, estoy muy comprometido con la sociedad. La mejor forma de poder hacer que los alimentos sean más económicos, con mayor producción. Hay que incentivar la producción para que haya una mayor oferta. Cualquier otra medida que tienda a disminuir la oferta, atenta contra la mesa de los argentinos. Creo que los hechos, así lo han demostrado en los últimos años. Si realmente no se toman medidas como para que se aumente la producción y se aumente la oferta, difícilmente podamos lograr los objetivos esperados. Bien. Para Serra, lo mencionabas, tus orígenes allí en la cooperativa de Tamberos, un sector, digamos, muy trabajador y de trabajo intensivo, me refiero, dentro del campo. Has sido presidente y referente de la industria cordobesa, la agroindustria. Mencionaba ahí, Juan, no solamente el centro de la industria lechera, también la Unión Industrial de Córdoba. Pero en algún momento te vinculaste a la política. ¿Hay posibilidad de que vuelvas a ese campo? A ver, toda mi actividad empresaria y gremial empresaria tiene un alto componente político, no partidario, obviamente. Tu pregunta es si me voy a vincular en algún momento... O si te han llamado, o te han hecho alguna oferta de cara de 2023. De hecho, como reciente decía, mis orígenes en el sistema cooperativo, de alguna manera hablan de alguien comprometido con el entorno. Y en ese sentido siento un enorme compromiso por nuestra comunidad, por nuestra sociedad, y de alguna forma me siento en deuda como para devolver parte de la que la sociedad me dio. Con lo cual, no es algo que lo descarto, es algo que uno lo lleva, lo vive con mucha pasión. Obviamente que la política partidaria obedece a una lógica distinta, lo que es la política empresaria y la política gremial empresaria, pero no, no lo descarto, digo, si se diese la oportunidad, ¿quién dice que no? Bueno, queda abierta entonces esa posibilidad, y ya vamos a charlar en 2023 sobre el tema. Ah, una pregunta para cerrar. ¿Cuál es el producto que más te gusta de la fábrica Consumi? Dulce de leche, obviamente. Bueno, la verdad que es muy bueno. Sinceramente, está en la heladera de los Turelos. Hércules, Felipa, gracias por acercarse a este programa. Un placer. Felipa, gracias por acercarse a este programa.